Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos. Y darle las gracias en nombre de Liberia Icaro a todos ustedes por estar aquí hoy. También quería darle las gracias a Editorial Planeta, al Grupo Planeta, tanto por la labor que realizan en el mundo de las letras, como por el apoyo y el trabajo que han dedicado para que hoy podamos estar aquí. Pero especialmente quiero darle las gracias a Javier Sierra por estar aquí, por haber estado dispuesto a presentar su último libro en una librería como esta, una librería más humilde, y sobre todo darle las gracias por ese apoyo que está realizando a librerías más pequeñas. Bueno, la verdad es que cuando hace 32 años empezábamos con este pequeño proyecto, pues yo creo que ninguno pensábamos que fuera a ser posible que un día estas faredes albergaran una presentación del libro, bueno, número uno en venta, durante 11 semanas ya, si me equivoco, y ahí sigue. Y además yo hoy tengo el placer de hacer de telonero de Javier, o sea, ya es, para mí ya es como, bueno, no sé qué va a ser lo siguiente. Hoy estaríamos aquí para presentar un libro, como es El Maestro del Prado, un libro, bueno, el último libro de Javier, 10 libros ya, muchos de ellos han sido éxitos editoriales y este nuevamente lo es. Javier es conocido por muchos, por diversos motivos. Entre ellos, o por el que yo creo que es más destacable porque lo dije mucho, es que es el único autor español contemporáneo en el top ten de ventas en Estados Unidos, que no es decir poco. También es conocido por, bueno, por todas esas obras y sus grandes éxitos editoriales, como El Ángel Perdido, La Cena Secreta, La Dama Azul o El Maestro del Prado. También le conocemos por radio, por prensa, por medios escritos, la verdad es que un periodista de lo más polinizacéfico. A mí me gustaría destacar de su trabajo, no sólo que intenta darnos respuesta a esos grandes mitos o esos grandes misterios, esos grandes incógnitas de la historia y del arte, sino que lo hace con un trabajo excelentemente documentado. Y este libro nuevamente lo es. Y lo van a comprobar cuando lo lean. Es un libro de arte totalmente, una novela, algo que vamos a poder, ese recorrido que vamos a hacer, un recorrido que haremos tanto por el Museo del Prado, por sus obras, por lugares tan distantes de nosotros como Flandes, como Roma, como toda Toscana, Milán, del Escorial, y lo hacemos de la mano del propio autor. Pero no sólo nos va a llevar a esos sitios, personalmente me ha trasladado a momentos de mi propio pasado, a esas sensaciones y a esos momentos vividos en un pasado. Y si me lo permiten les voy a leer unas pequeñas líneas del capítulo en el que se dedica, el capítulo que se dedica al Jardín de las Delicias del Bosco. Una emoción que no había sentido en ninguna de mis visitas anteriores se me instala en mi pecho. Es una impresión breve, como si el calor, las prisas, el millar de ojos pintados que apuntan hacia mí y cierto miedo irracional hubieran saturado mi sistema nervioso para, a continuación, hacerme temblar de pies a cabeza. Yo sólo puedo decir una cosa, son exactamente las sensaciones que tuve cuando me puse por primera vez ante esa obra. Con lo cual, no sé si será ese momento o cualquiera otra de las páginas de este libro el que les trasladará ese momento de su pasado. Lo que estoy seguro es que en alguna de esas páginas está ese momento. Sin más, darle las gracias de nuevo a todos, darle las gracias a Javier y reiterar ese agradecimiento al Grupo Planeta y pedirles que disfruten con la tarde. Buenas tardes, si me permite me voy a levantar para verles a ustedes mejor y así también me pueden ver. Déjenme decirles una cosa como preámbulo. Decía que para una librería como Ícaro era un honor tener a un escritor como yo. En realidad es a la inversa. Y les voy a explicar por qué. Es verdad que mis libros se venden en todo el mundo y que yo he hecho muchas presentaciones y encuentros con lectores en otros países. Y precisamente fue de Estados Unidos donde aprendí que los buenos lectores están en lugares como este. Y esto es así. O sea, es una ley que quizá unos pocos autores saben. Yo cuando llegué, lo recuerdo como anécdota y es una, en fin, es un poco una idea transversal que no tiene que ver con la novela pero que tengo la tentación de comunicarles. Yo cuando llegué a la capital de Kentucky, del estado de Kentucky, a hacer una presentación de uno de mis libros y llegué a una librería parecida a esta, yo pensé que mi editor se había equivocado. Era la primera vez que me mandaban tan lejos, a un sitio que no era Nueva York, ni Boston, ni una gran ciudad. Pensé que se habían equivocado. Y bueno, están enviando a un best-seller a un sitio perdido, ahí en medio de la nada. Cuando descubrí que por ahí había estado Stephen King, que habían estado todos los grandes autores norteamericanos del momento, había estado hasta Dan Brown presentando sus libros. En esa librería pequeña, enseguida me di cuenta de por qué era. Porque es precisamente aquí donde se tiene el pulso de leer de verdad. O sea, no es mirar un libro, sino caerse dentro del libro y vivir la aventura de los libros. Porque aquí los libros son importables. Así que para mí es un honor el poder estar aquí compartiendo estos momentos con vosotros como equipo de la librería y con ustedes como lectores. Dicho eso, permítanme invitarles a un pequeño viaje. Lo que les voy a contar tiene que ver con la construcción de la novela, pero no es la novela en sí. Les haría un flaco favor si les desvelase la trama de la obra. Pero en cambio creo que es importante que sepan cuáles son los fundamentos sobre los que se ha construido esta narración. El Maestro del Prado es de los diez libros que publicaba hasta la fecha probablemente el más singular de todos. Porque por un lado es novela y tiene su intriga y su tensión narrativa, etc. Pero en este caso esa tensión narrativa, esa intriga es una tensión al servicio de algo. Es al servicio de la mirada. Lo que yo quiero que ustedes saquen en conclusión cuando terminen la novela es que han desarrollado una nueva mirada hacia el arte. Nosotros nos hemos acercado al arte con una perspectiva que es fruto de la época que vivimos. En un mundo como este que es muy materialista, que todo es apariencia, todo es la marca de la ropa que llevamos o la portada del libro que leemos o el tipo de coche que tenemos aparcado ahí fuera o donde vivimos, el tipo de casa, etc. Hemos dejado poco hueco al espíritu de las cosas. Y el arte nace precisamente como espíritu más que como forma aunque nos parezca lo contrario y nos hayan educado en lo contrario. Se nos ha explicado el arte desde su perspectiva estética, desde los materiales utilizados por los artistas, desde la escuela a la que pertenecieron. Y no nos han explicado que el propósito primordial, es decir, primero, del arte era un propósito trascendente. Cuando inventamos la pintura aquí en España y en el sur de Francia, curiosamente, hace 30.000 años, quizá 40.000, porque las cronologías se están estirando cada vez más, cuando nuestros antepasados empezaron a pintar en Tito Bustillo, en el Castillo, en Altamira, en todas las cuevas cántagoras del norte y en las del sur de Francia, no pintaron aquellos antepasados nuestros, aquellos primeros sapiens, en la boca de las cuevas, donde entraba la luz del sol, donde toda la tribu podría ver esas pinturas. Al contrario, se fueron al corazón de la caverna, a lo más profundo, donde solamente podían entrar un grupo reducido de personas, porque aquella experiencia no era una experiencia estética, era una experiencia, vamos a darle ese nombre, protorreligiosa, pero era una experiencia espiritual. Aquella gente no pintaba bisontes, estaba intentando plasmar el alma de los bisontes. Lo que querían era dominar de alguna manera aquel mundo que era hostil para ellos, que era difícil, y de repente se les ocurrió que con ese poder nuevo que habían tenido, imagínense ustedes ese primer sapiens que hace un garabato en una pared y representa algo, es una revolución en el pensamiento. De repente piensan que ellos que son capaces de hacer visible o invisible, pintando esos trazos, esas líneas, esos puntos, esas cosas peculiares, son capaces de dominar lo que hay fuera. Se establece una conexión animista. A la vez que inventamos el arte, empezamos a enterrar a nuestros muertos con ajuar funerario, pensando en que hay una vida más allá. Todo ocurre en el mismo periodo temporal. Luego, bien podemos decir que el arte es parte esencial de lo que somos hoy, de nuestro camino, de nuestra preocupación por lo trascendente, que es algo que, por desgracia, en este mundo materialista que antes les contaba, parece que ha pasado de moda y sin embargo es más importante que nunca, al menos desde mi perspectiva. Así que, lo que les voy a proponer en estos próximos minutos es un viaje a la mayor, más fabulosa y más tremenda, aunque les parezca mentira, cueva de Altamira que tenemos en este país, que no es otra cosa que el Museo del Prado de Madrid. En esta cueva hay colgadas pinturas que tienen ese propósito mágico que tenían también las pinturas de hace 30.000 años. Espera, vamos a ver si podemos quitar ese chismillo de ahí. No sé cómo. Pero es que no se ve la pantalla, no lo axila. Así que, les voy a llevar primero a la sala 56A del Museo del Prado donde está literalmente una puerta al más allá. Esa puerta al más allá ustedes quizá nunca la han visto desde la perspectiva que se la voy a mostrar ahora porque allí no está expuesta así. Es un tríptico que se abre, tiene dos metros de envergadura que fue pintado en el año 1500 en los Países Bajos y que por avatares de la historia terminó en la colección de Felipe II y que el rey Felipe II utilizó como su pasaporte personal al más allá. Cuando en septiembre de 1598 no muy lejos de aquí en el monasterio de San Lorenzo del Escorial Felipe II está agonizando pide a sus ayudas de cámara que le lleven a ese dormitorio que seguro que ustedes han visto cerca del altar mayor pide que le lleven algunas de las 7200 reliquias de santos que ha coleccionado en vida cráneos, fragmentos de huesos de fémures de los incorruptos en fin todo tipo de porquería de ese tipo que coloca con fe evidentemente alrededor de su lecho pensando que le va a ayudar en su tránsito y pide también que le lleven el jardín de la sangre y que se lo abra la experiencia de abrir el jardín de las delicias hoy se nos ha privado porque está ya abierto en el Museo del Prado y ustedes no ven generalmente esta imagen esta imagen muestra porque todo es importante para la comprensión de este tríptico esta imagen muestra la tierra en el tercer día de la creación todavía no existe el color tampoco ha sido creado el ser humano y en la esquina superior ver aquella muesca allá arriba esto esa muesca es Dios Padre con una barba larga blanca y tres coronas que está contemplando desde lejos el tercer día de la creación cuando esta pintura llega al monasterio del Escorial crea una gran turbación porque hay que ponerse en la situación estamos en el año en fin cuando esto se pinta en el 1500 llega en la época unos 30 años más tarde al Escorial y cuando se abre lo que vemos es una especie de orgía muy chocante nunca nadie en 1500 había pintado tantos cuerpos desnudos en actitudes tan procaces como en esta composición y el Padre Sigüenza que es el es el confesor y primer biógrafo de Felipe II se ve obligado a explicar de alguna manera de forma piadosa este tríptico que tanto ha seducido al Rey y lo explica de una manera muy peculiar dice que este cuadro es un aviso un aviso que arranca en la creación de Adán y Eva en el paraíso ven ustedes aquí Adán y Eva con Dios Padre en el centro esta orgía en realidad sería la multiplicación de los hijos de Adán y Eva tras la expulsión del paraíso y el inicio de la corrupción de la carne y esto sería ese aviso es decir si la corrupción persevera en el género humano llegaremos al infierno y a la destrucción pero claro cuando alguien tenía la suerte de pasar unos minutos delante del jardín de las delicias y empezaba a ver detalle por detalle lo que contienen estas tablas empezaba a hacerse preguntas incómodas una muy habitual esa pintura que fue bautizada por Sigüenza como pintura sobre la variedad del mundo no se le llamaba el jardín de las delicias una de las que surgía habitualmente era por qué si esa tabla de la izquierda es el paraíso por qué de repente hay detalles como ese león lo ven mordiendo una gacela comiéndose una gacela que significa muerte ¿cómo es posible que en el paraíso según nos cuenta la biblia haya una escena de muerte cuando allí no había muerte o no la hubo hasta que Adán y Eva no pecaron o sea ¿por qué está la muerte en el jardín de las delicias representada? no sólo ahí hay varios animales devorando a otros animales hay incluso animales con tres cabezas que son signo de corrupción ¿cómo es posible que el pintor introdujera un elemento tan extemporáneo al jardín de las delicias al paraíso en el paraíso? pero hay más ¿por qué Felipe II decidiría ponerse delante de una pintura como esta tan bizarra tan llena de elementos extraños para morir? o sea ¿por qué creía que esta pintura iba a ser una conductora de su alma? bueno la explicación está en esa misma tabla en la tabla del paraíso miren si ustedes trazaran una diagonal que uniera los dos extremos de la tabla verían que ese aspa imaginaria se cruzaría aquí en el centro de la tabla ven ustedes que hay un punto ¿verdad? en el centro del árbol del paraíso si lo ampliamos no sé si lo verán desde lejos se asoma un animal de dentro del círculo es una lechuza ¿saben ustedes lo que significaba la lechuza en el mundo antiguo en la época de la Grecia clásica? la lechuza era un animal psicopómpico ¿qué es un animal psicopómpico? en la tradición griega el animal psicopompo es aquel que cuando uno se muere se encuentra ese guía que le acompaña en el viaje al más allá hasta la luz en el antiguo Egipto el animal psicopómpico era el chacal por eso el dios Anubis tiene cabeza de chacal y es el chacal porque es un animal que se orienta perfectamente por la noche la lechuza se orienta por la noche el alma de los muertos tiene que transitar una noche para llegar hasta el más allá es decir Felipe II que era un hombre con formación clásica sabía eso sabía que esta pintura contenía ese mecanismo pictórico evidentemente pero mecanismo al fin y al cabo pero hay muchas cosas en este jardín de las delicias que no se corresponden muy bien con la explicación del padre Sigüenza una de las más llamativas es que la tabla del infierno no parece una admonición del futuro sino una crítica del presente del bosco en el año 1500 había sobre todo en centro Europa en la época en Flandes en los lugares donde había un crecimiento de la burguesía y del comercio empezó a surgir una crítica cada vez más seria contra el inmovidismo de la iglesia y una crítica contra la corrupción de la iglesia los papas pusieron en marcha como nunca ese mecanismo condenado ese pecado que es el nepotismo el poner a sus sobrinos y a sus sobrinos que muchas veces eran hijos al frente de obispados o incluso que hubieras sagas en el papado pues bien en esta tabla hay por ejemplo hay un cerdo con una toca de monja como susurrando pecados a un señor hay gente vestida con los hábitos y con los ropajes propios del 1500 de la época del bosco hay incluso bromas o como interpretar si no esto ven ustedes los cuartos traseros de este señor con una partitura sobre los glúteos se llama el códex glúteo lo han llamado algunos de instrumento de viento sin cubra dudas este tipo de cosas están en los pequeños detalles del jardín de las devines pero lo que más llama la atención y lo que refuerza que aquí hay algo que no funciona que no es una profecía de futuro es lo siguiente el pintor Jerónimo Bosco no firma esta tabla no firma esta obra a diferencia de cualquiera de las otras obras del pintor que están en el escorial o en el museo del prado no pueden leer ustedes en caracteres góticos Jerónimo Bosco aquí no está esa figura pero él como hicieron Leonardo y otros en otras pinturas antes o paralelamente a él firma con su propio rostro aquí es fácil hay muchos rostros que poner pero lo que llama la atención es que le pone su rostro al personaje más grande de toda la composición ¿dónde está el personaje más grande de toda la composición? está en la tabla del infierno está casi en el centro de la tabla del infierno es el hombre árbol ¿lo ven? este es el rostro del Bosco ¿por qué el Bosco decidiría pudiendo elegir dónde pintarse pintarse en el infierno? quizá porque en realidad el Bosco lo que está es pintándose en su tiempo en su época el Bosco milita en una secta que se llaman los hermanos del espíritu libre los adamitas que creen que el fin del mundo va a llegar en el entorno del 1600 que creen que el tiempo que viven es el infierno así que el Bosco lo que hace es retratarse en su época con la gente de su época las máquinas de su época los instrumentos musicales de su época las clases sociales de su época es una crítica de su tiempo los adamitas son unos tipos bastante especiales porque creen que antes de que llegue el fin del mundo la única salida que tienen para superar ese apocalipsis inminente es intentar imitar en la medida de lo posible a los primeros padres por eso se llaman adamitas Adán y Eva y el método que tienen de superarlo o el primer gesto que tienen que dar para superar ese pecado original es desnudarse tiene su sentido no es que fueran nudistas es que ellos se dan cuenta de que Adán y Eva cuando pecan nada más comer el fruto prohibido se dan cuenta que están desnudos lo recuerdan ustedes de la lectura del Génesis se cubre así que el primer gesto que debe hacer alguien que se ha dado cuenta de la impureza de su existencia es desnudarse es quitarse las ropas eso es lo que veríamos aquí es decir este sería es una lectura completamente inversa de Jardín de las Delicias este es el tiempo del Bosco no es el futuro sino el presente esto es lo que debe hacer la humanidad si quiere salvarse por eso están danzando y haciendo todo este tipo de cosas y esto es el futuro sería la aparición que es el otro credo de los adamitas la aparición al final de este proceso de purificación del hombre y la mujer nuevos de la nueva humanidad que empezará el nuevo camino y aquí hay otra clave muy interesante han visto que estaba Dios Padre representado fuera ¿verdad? les decía no lo he traído ampliado pero les decía que era un hombre con barbas largas anciano con tres coronas no es este este es un hombre joven es que no es Dios es que es Jesús y en los credos de los adamitas estaba la idea de que al final del apocalipsis vendría un reino milenario esto venía en profecías incluso de Joaquín de Fiore del siglo XIII un reino milenario en el que Dios conduciría al nuevo hombre y a la nueva mujer hacia el futuro eso es el jardín de las delicias es un manifiesto de una secta no es una descripción católica apostólica y romana de hecho el jardín de las delicias jamás estuvo en una iglesia nunca en fin es solo un primer paso de lo que significa variar la mirada variar la óptica respecto al arte pero hay un detalle que no me resisto a comentar en la parte inferior derecha del jardín de las delicias donde se firma vuelve a aparecer el hombre árbol pero ya que ya no es hombre árbol lo ven aquí está es el único personaje de todos los adamitas que están ahí desnudos el único que está vestido lo ven está dentro de una cueva como caminando hacia ese mundo y señalándonos con el dedo el credo último de los adamitas que es la aparición de la nueva Eva antes que Adán ellos sabían que tiene que haber una mujer aquí está claro que fue antes la gallina que el huevo o sea se necesita Eva para que surja la nueva humanidad y señala a la nueva Eva que la ven representada con su manzana aquí como para que no quepa ninguna duda pero por si les cabe alguna duda hay un retrato del bosco hecho unos años después de su muerte por un amigo suyo Domenicus Lansonius donde se lo representa el rostro es muy parecido pero envejecido es muy parecido al del hombre árbol pero por favor fíjense porque aquí entramos en una pista que van a encontrar muchas veces repetida en mi novela en los gestos ¿han visto ustedes la mano con la que es representada? ¿no les recuerda esa otra mano? es saber mirar es tener los elementos para poder mirar y poder comprender ese es un poco el propósito sagrado que yo he perseguido de alguna manera tras las páginas de esta novela cerramos el tríptico del bosco y nos vamos cuatro metros más allá en la sala 56A del Museo del Prado a ver otra tabla es el triunfo de la muerte de Bruegel el viejo Bruegel pinta esta obra 60 años 6 décadas después del Jardín de las Delicias él siendo niño trabaja en un taller de impresión la imprenta ha revolucionado en ese momento el viejo mundo es como internet ahora la imprenta ha entrado con mucha fuerza y Bruegel trabaja ayudando a hacer estampas de el Jardín de las Delicias conoce por lo tanto la obra del Jardín de las Delicias y conoce al bosco y lo imita de alguna manera en esta pintura con algunos detalles pero sobre todo lo que resurge es esa idea apocalíptica que ya tenía el bosco no es baladí la conexión da la casualidad que no es tal que Peter Bruegel el viejo militó en otra secta que se llamaba los familistas la familia Caritatis fue una secta heredera de los adamitas que también creían que el fin del mundo iba a llegar en el 1600 que iba a haber un gran apocalipsis que acabaría con la humanidad y la última pintura que nos deja Peter Bruegel el viejo y que se convirtió en su obra más copiada fue esta que está en el Museo del Prado que es el triunfo de la muerte es el apocalipsis total la pintura con menos esperanza de todo el Museo del Prado lo que ustedes ven en esta pintura es un paisaje esquilmado parecido al infierno de alguna manera del bosco del jardín no hay ni rastro de vegetación todo ha desaparecido miles de esqueletos vienen desde los confines de este paisaje desolado hacia esta parte digamos frontal de la imagen y lo que si pudiéramos esto animarlo en una especie de como si esto fuera un fotograma de una película seguramente si lo animáramos todos estas figuras como este jinete con una guadaña se moverían hacia acá empujando a los últimos hombres vivos que quedan sobre la tierra hacia este cajón donde hay una trampilla ven la trampilla aquí metálica o sea metálica de manera que da la impresión está colgada con una grúa da la impresión de que va a caer en el momento en que entre el último ser vivo en esa especie de vagón o de cajón ven ustedes que están aquí un montón de esqueletos parapetados detrás de escudos que son tapas de ataúd impidiendo que nadie se escape todos tienen que ir hacia el cajón esto es un embudo que enfoca a la gente hacia ese cajón esta pintura tan siniestra tiene un origen son los años de la peste negra en Europa hay muchas iglesias en centro Europa aunque también las hay en España que empiezan a mostrar un tipo de imagen que es moralizante se las conoce como las totendanz o las danzas de la muerte las danzas de la muerte que aparecen en muchas parroquias lo que mostraba eran retratos de todas las clases sociales desde clérigos obispos papas reyes burgueses carpinteros en fin todo tipo de gente cogidos de los brazos de esqueletos y bailando una especie de danza macabra que es lo que da nombre a esta era una pintura moralizante porque lo que quería era recordar que no importa si uno es rey o es vasallo la muerte nos va a tratar a todos por igual es la época de la efervescencia y también de la imprenta ya se lo he dicho y hay una serie de pintores que inspirados en estas danzas macabras hacen algo todavía más macabro que es crear unos tipos para imprenta unas letras que se conocerán como los alfabetos de la muerte bien artistas notables como Hans Holbein el joven inventaron esos tipos letras de la A a la Z donde esqueletos en todo tipo de actitudes asedian a los últimos seres vivos de la tierra es decir lo que querían era que incluso en los libros normales esas letras cuando fueran utilizadas sirvieran de recordatorio era un memento mori cuidado que te puede pillar la muerte lo curioso extraordinario sorprendente es que Peter Bruegel el viejo 30 años después de que se inventaran estos tipos de imprenta utilizó algunos de esos esqueletos en sus actitudes que aparecen en esas letras de la A la Z en esta pintura es decir disfrazó letras en medio de esta pintura se lo mostraré ven este esqueleto de aquí abajo bueno no lo ven no se preocupen yo lo amplio un esqueleto con una máscara teatral que está volcando agua de unos recipientes lo ven verdad es una metáfora clara de la evanescencia de la fugacidad de la vida el agua es es el fluido vital que se nos escapa compárenlo por favor con la letra T del alfabeto de Holbein del alfabeto de la muerte de Holbein ven que hay unos esqueletos también con unas máscaras y echando agua de unos recipientes que son muy parecidos encima de un difunto fijémonos en otro fíjense aquí encima encima del cajón este señorín que está ahí marcando el ritmo como en fin como hacían las legiones romanas para que los soldados avanzasen pues este para que las tropas de la muerte avancen va marcando el ritmo con sus tambores y compárenlo con la letra A del alfabeto de Holbein es lo mismo no es una ni dos ni tres ni siquiera cuatro que son las coincidencias que yo marco en la novela es que hay más y para que ustedes conviertan este libro en algo más que una lectura también en un juego he llegado o sea me he propuesto reproducir el alfabeto completo de la muerte de Holbein al lado de la lámina del triunfo de la muerte para que ustedes sigan buscando porque hay más cuando hay letras podemos hacer palabras cuando hay palabras hacemos frases cuando hay frases hay un mensaje y hay un mensaje muy claro vinculado a la secta de los feministas que por supuesto no les voy a matar el cuadro del Museo del Prado que me convence para realmente escribir esta novela es este es un lienzo de tres metros de envergadura que pinta Tiziano en Venecia por expreso encargo de Carlos V Carlos V ya había sido retratado por Tiziano varias veces y sus retratos están en el Prado está el famoso retrato joven de Carlos V con el perro al lado o el famoso de la batalla de Wilberg montado a caballo con la armadura pero cuando Carlos V decide aplicar que es uno de los episodios de la historia de España más sorprendentes es el hombre más poderoso de la tierra y sin embargo lo deja todo para irse a Yuste a pasar los últimos años de su vida cuando él hace eso cuando toma esa decisión le encarga a Tiziano que tiene 77 años que para la época es como tener 100 hoy le pide que le pinte este cuadro Carlos V estaba muy preocupado porque pensaba que Tiziano no iba a durar lo suficiente como para terminar la pintura y le manda embajadores cada 2x3 a darle la lata al pintor para ver si se da prisa y entrega esto no tarda 4 años en pintar esto no tiene ya la energía de un pintor joven lo que no se podía imaginar Carlos V es que Tiziano moriría con casi 100 es una excepción en esa época una excepción increíble y termina muriendo con un pincel en las manos es que el tipo pintará hasta el último de sus momentos y Carlos V está muy preocupado porque él quiere llevarse este cuadro casi como su posesión más preciada al exilio de Yuste ¿por qué? bueno hay una explicación increíble fíjense ustedes en el cuadro el cuadro muestra un paisaje castellano quizá extremeño con unas encinas aquí abajo y sobre ese paisaje se abre un abanico de personajes que son todos personajes clave del cristianismo tenemos desde San Jerónimo que guarda una biblia debajo del brazo a Moisés aquí en primer plano ven las tablas de la ley que las sujeta o Noé aquí ven el arca de Noé sostiene una maqueta del arca con una paloma que tiene la rama de laurel en el pico ven por supuesto la Virgen la Santísima Trinidad San Juan Bautista con sus harapos en fin están todos los principales pero en medio de todos esos y por encargo expreso de Carlos V ¿quién aparece? Carlos V pero no representado como en sus retratos de años atrás aquí no tiene ningún honor de jefe de estado no es un emperador no es un rey es el alma de una persona está envuelto en el sudario con el que pedirá ser enterrado una simple sábana con sus manos en actitud de oración rogando que le dejen entrar en la gloria en el reino de los cielos por si no están ustedes muy convencidos de que este es el alma de Carlos V y no el cuerpo detrás de Carlos V está su difuntísima esposa ya llevaba muchos años muerta Isabel de Portugal envuelta en la misma sábana también en actitud de oración de recogimiento pidiendo entrar en el reino de los cielos si todavía no están convencidos detrás está el alma de Juana la Loca su madre y si todavía no están convencidos y esto ya debe ser un chiste de los austrias muy macabro ¿quién es ese? es Felipe Segundo también envuelto en su sugario blanco como recordándole que ya le llegará Carlos V pasa los tres últimos años de su vida en cuacos de yuste rezando cada día delante de esta pintura preparando lo que él llama el memento mori perdón lo que él llama la meditatio mortis que es la meditación para la muerte él que sabe que la vida importante para un católico es la de ultratumba la del más allá la vida eterna decide limpiar de pecado su alma porque durante muchos años ha partido la política esto es un pecho así que decide purgar las faltas de ese periodo aislándose del mundo y concentrándose en sí mismo y muere viéndose a sí mismo representado muerto esto es tremendo hasta el punto de que llegará incluso a organizar sus propias exequias en yuste tumbándose en su propio catafalco y desde ahí dirigiendo por donde tenían que venir los embajadores etcétera cuando hubieran que procesionar con él de cuerpo presente hay una historia que no me resisto a contarles por si acaso alguien tiene una pista en la novela cuento algo que es rigurosamente cierto aunque no lo parezca que es la visita que hace al monasterio del escorial a la cripta de los reyes al panteón Martín Rico que es un paisajista cuya obra es un paisajista del siglo XIX cuya obra está en el Museo del Prato Martín Rico acude al monasterio del escorial le dan permiso para estar en el panteón de reyes pero le dejan hacer algo él va con un bloque de notas y una vela o sea el tío iba preparado y le abren el sarcófago de Carlos V y le dejan asomarse y él en el hueco que tiene unos 30 centímetros mete la cabeza con la vela ilumina dentro y ve que Carlos V está incorrupto lo pinta y le envía el boceto de lo que ha visto a Mariano Fortuny que es otro pintor importante del XIX se da cuenta de que no es el único que los frailes deben estar sacando tajada de aquella historia haciendo visitas especiales porque sobre la sábana que es la que está pintada en este cuadro hay gotas de cera de otras visitas anteriormente la cuestión es que en la guerra civil milicianos entraron en el panteón de reyes abrieron los sarcófagos de los reyes y el que más les divirtió fue el de Carlos V porque está incorrupto los sacaron y un miliciano se hizo una foto con Carlos V estoy buscando esa foto si la tienen ustedes en el rato sé que esa foto se hizo yo lo digo en todas las presentaciones porque en algún momento se hará la flora continuamos el viaje y con esto acelero ya para llegar a la recta final una de las cosas más increíbles que se aprenden dedicándole más de un minuto a una obra de arte el minuto los 60 segundos es lo que el visitante de promedio dedica a cada obra cuando va al museo es que hay algunos cuadros que cuentan historias historias complejas pero hay que dedicarle un tiempo a descifrarlas hay cuadros que clarísimamente cuentan historias y basta con echarles un vistazo cuando un personaje lo ven aparece repetido dos veces aquí hay una secuencia hay que leerlo como si fuera un cómic y el que ha escrito este cómic o el que ha pintado este cómic es nada menos que Sandro Botticelli Botticelli solamente tenemos de Botticelli tres tablas en el Museo del Prado y les voy a mostrar las tres porque las tres están encadenadas y nos cuentan una historia es una historia adaptada de un relato de Boccaccio del Decameron que es el bestseller del siglo XIV y que narra la peripecia de un joven de Rávena que se llama Nastagio que es el que da el título a esta obra el Nastagio de Gillespie Nastagio es un joven de Rávena que se ha enamorado perdidamente de la hija de un rico comerciante de la ciudad y esa mujer espiadada le rechaza cuando le pide matrimonio esto era bastante raro en el siglo XIV que una chica se atreviera a estas cosas y el chico no lo puede aguantar o sea para él es una ofensa al honor así que decide irse al bosque más cercano a suicidarse y este es el momento que vemos aquí Nastagio entra cabizbajo ¿lo ven? hecho polvo porque la chica le ha rechazado lo entienden cualquiera de los caballeros que están en la sala es que ellas son así y cuando está a punto y cuando está a punto de quitarse la vida el bosque se ilumina se llena de ruido y aparece un jinete espada en ristre persiguiendo a una muchacha estupenda contra la que lanza sus perros de caza en la siguiente tabla lo que vemos es al caballero que ha dado alcance a la muchacha la ha matado le ha rasgado la espalda le ha arrancado el corazón y se lo ha dado de comer a sus perros miren a Nastagio se queda acojonado ¿qué pasa? y establece un diálogo con el caballero y el caballero le dice bueno hombre no te asustes si total esto lo hago cada viernes desde hace 300 años yo soy un fantasma soy el fantasma de un hombre que hace 3 siglos fue rechazado en amores por esta mujer y yo no pude con mi alma me vine a este bosque me quité la vida y Dios enfurecido me castigó por tonto por quitarme la vida por suicidarme y a ella por rechazarme y nos castiga a los dos a perseguirnos eternamente en este bosque y a aparecer cada viernes en este lugar y es lo que vemos aquí ven ustedes otra vez al jinete perseguiendo a la muchacha en un ciclo eterno propio de los fantasmas pues bien Nastagio que era un tío listo después de todo se le ocurre una cosa dice a este tío le ha pasado lo mismo que a mí y si invito a la muchacha al bosque un viernes a merendar y a ver qué pasa y eso es lo que nos cuenta la tercera tabla se organiza una merendola en el mismo bosque un viernes acude la muchacha con su familia rica ponen sus mesas hacen el ágape y en medio de la fiesta ¡zas! aparece el caballero persiguiendo a la muchacha con los perros en fin toda la escena todos se asustan menos Nastagio que está aquí en medio como decían en Málaga imperrito o sea imperperrito mirando a su muchacha y diciéndole ¿ves lo que te puede pasar si rechazas a un hombre como yo? lo alucinante de esta historia es que hay una cuarta tabla que va a estar en Museo del Prado que está en Venecia que muestra a Nastagio y a la muchacha casándose pero lo más alucinante de esta historia es que esto no son cuadros nunca fueron pensados para estar colgados en un dormitorio nunca eran los lados de un arcón romero que fue el regalo de bodas de un suegro a su nuera y lo interesante de esta historia aparte del relato de fantasmas y de todo lo que hay detrás y probablemente ustedes ya no se olvidarán de esta historia cuando vayan al Prado es que en el Prado igual que en cualquier museo del mundo vemos las obras desnaturalizadas fuera de su contexto ninguna obra hasta el siglo XIX fue pintada para estar en un museo ninguno de estos pintores ni Botticelli ni en fin ni el Bosco ni Tiziano ni Rubens ni Leonardo pensaron nunca que sus obras estarían expuestas como jamones una al lado de la otra en una gran sala no se lo podían imaginar porque cada obra de arte tenía una misión un objetivo era una máquina para inducir sensaciones emociones de todo tipo y esto me viene bien para recordarles algo que creo que es una lección importante para que se lleven a casa porque verán sigo viendo y es normal por como nos han educado que entramos en un museo como el Prado con mucho complejo muchos ni entramos porque dicen uy yo no sé suficiente historia para comprender esto uy yo me voy a aburrir con tanta cosa uy yo no me sé la vida de Carlos V y no es un error porque ninguno de estos pintores pintó para que ustedes se examinaran en el bachillerato de verdad que no lo hicieron por eso no fue mala leche de los pintores lo hicieron para crear ciertas emociones cierta reacción en quien contemplaba los cuadros y ustedes son aunque no se lo crean aunque no se lo recuerden ustedes son animales emocionales y esa es la función del arte el tocarles el espíritu así que visto esto vamos a pasar a la última manifestación de esta historia y que también de alguna manera forma parte de las reflexiones de esta novela en un momento determinado sabiendo que el arte sirve para retratar el espíritu para retratar fantasmas almas y lo invisible en general hay un artista uno que rompe todos los cánones del arte al pintar lo sobrenatural como natural y ese personaje es Rafael Rafael pinta esta obra que es la más grande que tiene el Museo del Prado tiene 4 metros y algo de alto no se mueve desde hace 40 años de la sala 49 del museo en la planta baja claro hay que tener valor para moverla es una copia en realidad de la original que se encuentra en Roma una copia de taller y lo que muestra es algo que si se hubiera pintado en la edad media tendría otra connotación esta imagen la parte de arriba la parte sobrenatural estaría envuelta en una especie de mandorla de nuez para aislar lo divino de lo humano para separar que son dos mundos distintos pero aquí en cambio se mezclan y hay un diálogo muy curioso entre ambos mundos entre el superior entre la escena de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor acompañado de Moisés y de Elías y la escena de los discípulos aquí abajo fíjense aquí abajo verán que los de abajo están bastante despistados no están todos mirando arriba como si pasara un avión no lo ven no están viendo lo que está ocurriendo es algo que ocurre en otro plano hay incluso quien señala aventuradamente como Bartolomé hacia arriba pero no está mirando lo ven señalando sin ver y hay otros que parece que están enfrascados en una discusión que es muy curiosa porque miren ven las manos están como apuntando están ahí como apuntando a este de aquí a este señorito de aquí que es un niño de unos 12 años vamos a ver sobre todo en primer lugar la figura que más choca porque no está descrita en los evangelios que es esta mujer ¿qué hace una mujer con cara de cariátide griega señalando con sus dos dedos índice los dos con mucha determinación en medio de esa discusión dirigiéndose al resto de los discípulos a este niño de aquí ¿qué hace? esa mujer que ustedes ven con cara de cariátide griega no lo he dicho por azar es una encarnación de Sofía de la sabiduría Rafael la pinta pensando en ella en la sabiduría nos está diciendo de algún modo que si seguimos las indicaciones de la sabiduría vamos a llegar a quien nos va a descifrar el cuadro y quien nos va a descifrar el cuadro es el único personaje de toda esta escena que ve lo que ocurre en los dos mundos y lo ve porque tiene un don en la mirada lo van a ver ¿está bien? es estrábico tiene un ojo mirando al cielo otro mirando a la tierra tiene una mano extendida hacia el cielo otra hacia la tierra en una clarísima indicación de que él es el medium el intermediario el canal por el que se comunican un mundo es un cántico en realidad a todos esos locos visionarios místicos gente especial que ha habido en todas las épocas y que son capaces de comunicar los dos mundos ¿de dónde sacó Rafael esta idea? pues la sacó con casi toda seguridad de un personaje que fue muy amigo suyo y que explica algunas de las obras y las anomalías de las obras de Rafael que fue bibliotecario del Vaticano místico tenía sus trances y sus accesos místicos y que le permitió el acceso a obras literarias que no eran las las habituales ese personaje fue retratado por Rafael se llama Tomaso Inguirami ¿ven la mirada que tiene Tomaso Inguirami? ¿le ven los ojos? es la mirada de mí es la misma mirada así que siguiendo esa mirada y como les decía el objetivo último de mi novela y también de esta charla es cambiarles a ustedes la mirada no es que quiera que pongan los ojos pero el objetivo último es que ustedes aprendan a mirar y que identifiquen esas claves esenciales yo sé yo sé que todo esto que les he contado hoy mañana lo van a recordar con cierta dificultad pasado con mucha más dificultad y dentro de una semana lo van a ver olvidar porque van a ver el sálvame y van una de estas cosas pero por eso he escrito una novela porque yo sé que los datos se olvidan pero que las historias no se olvidan si yo hubiera escrito un libro de ensayo como La Ruta Prohibida por ejemplo era mi intención uno de mis libros ustedes hubieran sorprendido y les hubiera llamado la atención pero finalmente se hubieran olvidado al contarlo en clave de cuento historia no se van a olvidar y esto que yo les he esgozado es apenas la punta del iceberg de lo que van a encontrar en El Maestro del Prado El Maestro del Prado es una reflexión sobre nosotros mismos que va mucho más allá de la propia literatura y en este caso es la literatura la que está al servicio de la historia que en definitiva es la que he querido compartir con todos ustedes así que muchas gracias aplausos y que decir tiene que estamos casi como en la cueva en la que se esconde el bosco en la calle de la felicia aprovechen para hacer preguntas ya que el ambiente es provincia y después pasamos a la gente así que me encanta si hay alguna pregunta si alguna pregunta voy a dar las luces señalen ustedes como Bartolomé o el como su estudante la primera es la más difícil y quien pregunte primero te trae una dedicatoria especial ni con esas las claves pictóricas que hace mención y que ocurren en numerosas obras literarias como como ves el de de Corio Avinci y demás ¿eso está documentado en la interpretación de alguien que le apetece y realmente luego tiene razón hablando con los amigos? hombre yo no puedo responder por Dan Brown bueno yo digo que también hace referencia a místico dentro de de los cuadros como estos cuadros precisamente para para lectores como usted que se hacen esa pregunta yo lo que he hecho en esta novela en particular es otra de las rarezas pero como soy un autor raro me lo permiten es otra de las rarezas de mi libro he incluido un aparato de casi 100 notas al final del libro con todas las fuentes de información de las grandes afirmaciones que se hacen en la novela es decir yo no me invento nada aunque lo parezca tengo buena imaginación en que la realidad supera a la función y los estudios de arte han algunas veces han pasado de puntillas pero han señalado cosas importantes y ahí indico indico de dónde viene por lo tanto esa duda yo creo que no la tendrá con esta novela respecto a otros autores bueno cada libro es un mundo y muchos autores esconden cuáles son sus fuentes lo cual hace más difícil identificar qué hay de verdad y de ficción en las obras pero bueno no es mi caso yo hace tiempo que no en realidad no busco lectores lo que busco son cómplices de esta inquietud ¿más? ya la primera ha pasado bueno pues entonces no el esfuerzo la novela es un camino es una vía tiene algo de iniciático también y tiene esa estructura muy peculiar en la que un maestro enseña a un discípulo o a un alumno es como se deben hacer las cosas en realidad nosotros también hemos en esta sociedad tan peculiar que hemos construido hemos invertido el orden de las cosas y salimos de la facultad creyendo que somos maestros y apenas estamos empezando el camino entonces este es un homenaje a eso y también un homenaje a ese libro que ahora Adam Brown va a poner de moda no nos hemos puesto de acuerdo Palabrita en Niño Jesús que es la Divina Comedia de Dante en la Divina Comedia de Dante Dante el escritor se pone a disposición de Virgilio el poeta y le explica los círculos del infierno en esta Javier Sierra el escritor de pequeño se pone al servicio del maestro del Prado y le explica su propio infierno particular que es el el museo del Prado de Madrid bueno esa es un poco la estructura de donde bebe la forma del libro y lo que le está haciendo es un buen viaje pero el maestro es un fantasma no lo sé yo lo vi yo tuve ese encuentro primero pero eso es lo que mucho es que no lo sé no lo sé no está claro en el libro y ahí hay un camino que no sé piensen ustedes que este libro para mí ha sido muy grato porque he podido explicar muchas cosas que yo quería explicar pero he dejado fuera muchas otras piensen que no hablo de Velázquez ni de Goya y estoy dedicándole un libro al Prado cuando yo le mandé este libro al director del Museo del Prado y vio eso se quedó atómito este es el primer libro que habla del Prado que no menciona ni a Goya ni a Velázquez pero era porque no encajaban en la historia todavía no era el momento quizá haya más lecciones así que bueno no puse continuará porque esto no se debe poner pero quién sabe gracias 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 gracias